¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? Bienvenidos a todos al stream del más capo, del más caporón. Les quiero contar que estuve comiendo, almorzando, cosa que no hago, no suelo hacer muy seguido. Y dije, estoy real pedo, ¿por qué no me cocino algo? Uh, me hice unos capelletini. Dice milanesa de soja. ¿A ustedes les gusta la milanesa de soja, boludo? La milanesa de soja, algunos se quedaron en el meme de... ¿Qué hay para comer? ¡Milanesas! Pero son de soja. Bueno, no fue la jugada, yo la milanesa... ¡Ah, me pica el brazo! ¡Materia gris! Me comí unos capelletini con milanesa de soja, chat. Uy, no, no saben lo rico que estaba, no saben la diarrea que me dio. Me fui por el inodoro, te lo juro, por Dios, boludo. Viajé por todas las tuberías. Mirá un toque a la cámara que ya acabó. Que ya acabás de qué, estás haciendo un edit y ya terminás. ¡Ah, me estás dibujando! Así, en tiempo real, como los artistas de la calle. ¿Terminaste? ¿Acabaste ya? No saben lo que me regalaron. Me hizo flashear, literal. Miren esto, boludo. ¿Están listos? Miren esto. Es literalmente un... Amigo, me lo dio con perfumito y todo. Fuera a jugar, la persona que me hizo esto tiene mucho, mucho nivel, boludo. Me hizo la bolsita, la colita, todo, amigo. Está increíble, creo que literal está en un top 10, top 5 de las mejores cosas que me regalaron. Sería este que está acá, chicos. ¿Qué tanto se parece del 1 al 10? Pero, no sé por qué, me lo dieron también en otro color, más grande. No sé por qué. ¡No! Bueno, no sé, acá me hicieron un dibujo también, que no sé si soy yo o si soy yo recién salido a la cárcel. A ver, esto no lo abrí. Uh, un boxing. Lentes. Me agarré el dedo. Es un silver rat, la rata sigla de Shrek. A ver, esta caja, toda carrerista. Eh, pará, le quiero mandar un saludito a la persona que me hizo estos peluches porque fuera a jugar a mucho nivel, eh. Para carrera de Uma Amabile. Ahí está. No sé cómo abrirla sin romperla, la verdad. De acá. De acá. De acá. De acá. La tengo que romper. Me estoy estresando mucho. Ah, de acá. A ver, una carta. Galletitas. Colosinas. Pastillas. Tengo miedo de que algún día un zoom me haga la del fan de John Lennon y me dé algo envenenado o algo así. ¡Ego, miren esto! ¡Me regalaron una flor de Minecraft, amigo! Y me regalaron esto. Parezco, parezco tu mamá yendo a la playa con unos lentes de sol y una reposera sentada así. Esto me lo regaló un suscriptor una vez que me dijo que tenía un emprendimiento que vendía pulseras. Y yo la guardé y no la usé nunca. Pero el otro día la encontré en la mudanza y dije, está buena, me la voy a poner. No puedo hablar, amigo. No sé qué me pasó hoy. No sé qué me pasa. Hagamos una técnica de reseteo de palabras. Amigo, ¿qué es de qué? Acabo de prender hace nada y era de día. Amigo, ¿la madre de naturaleza es viewer? ¿Y me está trolleando o qué pasó? Bueno, escuchen. Ahora les hago un host, un host tour. ¿Quieren? ¿Quieren que les haga un host tour? Está un poco más ordenada la casa. Les podría hacer un host tour. Escuchen. Quiero decirles lo que vamos a hacer hoy. Oye, Carre, si no es mucha molestia, podrías mandarme un saludo a mí y a mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, a mi amigas Juli, Fer, Fran, Ami, Marc, a mi gato y a mi perro. Gracias, te quiero. Me crucé en el evento a una mamá que vino con las tres hijas y eran grandes, o sea, yo creo que eran pibas, no sé de no sé qué edad, pero eran pibas grandes. Y la madre me dice, ¿hace falta que digas tantas malas palabras? Me dice. Y yo le digo, señora, chúpeme la pib. A mí me da risa eso porque la gente se piensa que, o sea, hay gente que se piensa que, tipo, yo tengo que aflojarle la mala palabra porque, por algo, ¿no? En específico. No, yo hablo como si me antoje el ojete, si me querés mirar, mirame, y si no me querés mirar, no me mirés. Encima de una viene y me dice, hey, vos le mandaste un saludo a mi hija cuando tenías COVID, me dice. Y yo le digo, no, tengo todavía, señora, así que aléjese, le dije. Y se empezaron a reír todos porque soy muy gracioso y la rompí. Si se compran una de estas, no lo intenten hacer con la nariz, yo puedo porque soy argentino. La nariz de los argentinos tiene mucha energía como para llevarse el protagonismo de toda la estática. Amigo, vivir solo me da bastante miedo. En realidad, es como que nunca me persigo, nunca tengo miedo, nunca nada. Estoy tranquilo y es como que digo, bueno, está todo bien, pero a veces se escucha un ruido raro o algo raro y me empiezo a perseguir. Bueno, ahora sí. Vamos a mostrarles, les voy a mostrar la casa. A ver, empecemos con... Living, sillón, alfombra, mesa, tele, espejo gigante, Juegos de mesa, la play, la switch, guitarra, heladerita personalizada. Barry. Esta es la cocina, tengo un desayunador ahí con las banquetas. La cocina, acá tengo decoración, recuerdos, fotos con mis amigos, foto con Barry. El libro de Tortilla Blanc que me regaló Sprint, el Minecraft, el Creeper que me regaló Vetra, cuadro que me trajo Robles otra vez, fotos con amigos, etcétera. Allá va la heladera, ahí a la izquierda, tipo, atrás de esa pared. Tiene estas luces así que son re lindas. Ahí hay un... Ahí está el lavadero con el lavarropa, todo eso. Acá está el piano, que toco bastante seguido. Bueno, esta luz, ven que ahora está puesta en modo chimenea, al mínimo, y simula el efecto de una chimenea, y vos la podés poner como vos querés. Bueno, después miren la entrada épica que tiene el setup. O sea, no sé si se puede apreciar con esta cámara, pero miren, tipo, subís esa escalera, ven que tiene mucha presencia, subís esas escaleras, pum, todo el setup. Esto ustedes pensarán, Carre faltó revocar, pero no, es así el estilo de la pared. O sea, se llama cemento, no sé qué porón, pero a mí no me gusta, entonces puse el setup de este lado para que el fondo sea ese. Porque acá es muy... Iba a quedar medio choto para colgar las cosas y eso, no iba a quedar muy estético. Bueno, acá está la silla, pum, la planta, el coso, acá están los premios. Acá está un par de funkos, de hecho son todos los de Fairy Tail, y atrás están todos los de Naruto. Esto es alfombra pura, que les dije que les iba a mostrar, ven. Esa también, alfombra pura, ahí. Las placas, las plantitas, las otras tres placas, los skates. Este sería mi setup, los dos parlantes con los dos ositos, ese aro de luz, esta luz de estudio que es gigante, a ver si la pueden apreciar porque creo que nunca se las mostré. O sea, miren lo gigante que es. Natsu, que me regalaron en España. La Stream Deck, se supone que soy yo y que es Barry. Bueno, ahí tengo mis lentes que uso para la compu, para que no me haga mal la pantalla. Más muñequitos, el internet, bola de plasma. Ahora les voy a mostrar el patio. Está un poco sucio, ahora les muestro los peces, ahora les muestro. Es como una selva ahí, con palmeras. Ahí está Barry. Acá es donde voy a hacer el 24 horas en la carpa. Después entras por este pasillito. Baño. Ropa sucia ahí, acá pongo la ropa blanca. Acá pongo ropa negra, acá pongo ropa de color. Bueno, mis cosas de skin caret, mis desorantes, mis boludeces, la solución para el arito, la crema para el tatuaje. Espejo, ducha, doble toallón, inodoro, coso. Esta es la pieza que está muy desordenada. Es la pieza secundaria para invitados, pero todavía no la tengo ordenada. ¿Ven? Este es el puff que les dije que me compré, que le re de tamaño. Estos son unos esquineros de luz que los tengo que poner todavía. Ahí está la pantalla verde, por si la llevan a necesitar. Acá están las piedritas de Barry, por ahora. El volante, que pronto se vienen, cositas. El VR también. Acá están los amigueros que antes tenían en el fondo. Este sería el baño, el otro baño. Hola, este sería el otro baño. También con ducha. No tiene bidet este, solo inodoro. Miren el bidet que tengo. Primero que nada, tiene tapa XD. Y segundo que nada... Esta es mi habitación, que está bastante desastrosa, la verdad. Vos podés regular la luz de acá. ¿Ven? Acá tengo un par de funkos. Tengo libros. La copa pistón que me regaló Katy. La Game Boy. El iPad. Bueno, ropa porque ya empecé a acumular porque soy un choto y no me dura nada el ordenar cosas. Mi cámara de fotos. Mi cámara de vlogs. ¿Vieron estas pantuflas? Sí se las mostré alguna vez, ¿no? Son literalmente estas zapas. Pero en versión pantufla. Mesita de luz. Otra mesita de luz. También estoy acumulando ropa ahí. Mis hojotas de pasto. Zapatillas. Esta ventana también da al patio. Placar exageradamente gigante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, para que calculen lo grande que es. Miren, ¿quieren ver un poco de historia? ¿Quieren ver un poco de historia? La velada. Esta fue solo usada para la velada. Literal. Traje de Slam. Hecho por diseñador. Tampoco lo usé nunca más. Tengo mucha ropa distribuida ahí. Por todos lados. ¿Ven? Pongo zapas así. Zapas pongo acá. Miren, lo que planeo para no poner una tele que tape acá. Que obstruya el camino del placar. Es poner una estantería flotante acá. Estante flotante se llama. Un proyector arriba que apunte directamente ahí. Para no poner una tele que moleste. Podés hacer un 24 horas en el placar. Flaco, vos sois claustrofóbico enfermo. Y nada más. Flaco, ¿qué haces? Ni hago nada.